Buenas noches, apreciados amigos. Es para mí un verdadero placer participar de este homenaje a esta figura cimera de la cultura nacional, abarcando la música, la poesía, abarcando la animación cultural en Nangamboa en razón a su versatilidad, pudo ser, acertadamente, un animador cultural. De allí, este espacio creado por su actividad, por su pasión. Vamos a hacerle este homenaje y a estas alturas, como ustedes saben, tenemos que pedir ayuda. Quiero que repitan conmigo dos versitos donde vamos a arrematar a esta décima. El Nangamboa, cuatrista, ejemplo de trovador. El Nangamboa, cuatrista, ejemplo de trovador. Como una oración. El Nangamboa, cuatrista, ejemplo de trovador. Viene la uno. Lo recuerda Santo Mé, Venezuela aún lo llora. Al que se fue sin demora, me refiero a Hernán José, hombre, hombre de valor y fe, ciudadano con honor. En el mundo el tricolor brilló en sus manos de artista, Hernán Gamboa, cuatrista, ejemplo de trovador. Viene la segunda, el hijo mío, Jesús Hidalgo. Docente de biología con química suficiente para enseñar a su gente desde su propia armonía. De sus hijos se hizo guía y entusiasta promotor. Repartido en ese amor hizo valer su conquista. Hernán Gamboa, cuatrista, ejemplo de trovador. Serenata Guayanesa lo hizo tenor y arreglista y fue su primer cuatrista por virtual naturaleza. Compartió más de una... Vamos arriba otra vez. Vamos arriba. A ver, sí. Serenata Guayanesa lo hizo tenor y arreglista y fue su primer cuatrista por virtud de naturaleza, por virtual naturaleza. Disculpen, pero no vio con esta luz. Compuso más de una pieza pues era compositor y en su momento mejor se lanzó como solista. Hernán Gamboa, cuatrista, ejemplo de trovador. José Gregorio Tobar. Hernán, ejecutante estelar entre armonía y solfeo, inventó el rasgapunteo el cual hizo popular. Argentina supo dar valor a nuestro valor y allá recibió al señor el incansable idealista. Hernán Gamboa, cuatrista, ejemplo de trovador. Buenas noches, agradecido. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.